...del jefe del Ejecutivo con la otra, Guadalajara, un movimiento ciudadano con el que abordó las necesidades de la comarca de Molina de Aragón. El jefe del Ejecutivo salió satisfecho porque con estas reuniones se acerca la Administración a los ciudadanos. Desde mi punto de vista, muy bien. Una reunión muy agradable. Yo creo que muy productiva, interesante. Realmente hemos avanzado. Yo creo que ha habido concreciones en relación con la reunión que tuvimos en Toledo. También con los trabajos que vengo realizando con los alcaldes. Un compromiso del presidente Barreda que se materializó, por ejemplo, en la construcción de viviendas o su rehabilitación para personas que acudan a trabajar a esta comarca. Pero los responsables de la otra, Guadalajara, destacaron otras dos medidas anunciadas. Debemos destacar que el presidente se ha comprometido a hacer el centro de especialidades en Molina de Aragón y luego también, muy importante, una delegación comarcal del gobierno de Castilla de la Mancha en Molina de Aragón. Lo cual, eso es más que una ventanilla única para hacer gestiones de todos los ciudadanos y de las empresas de cara a solucionar sus problemas con la Administración. Esto nos equipara a Talavera de la Reina, por ejemplo, con lo cual es muy positivo. En palabras de José María Barreda, esta no era una estación términi de las reuniones, sino los primeros pasos de un camino juntos.